En la Argentina las organizaciones criminales de narcotráfico que se instalan en cada territorio, tienen jefes, hay que ir a buscar esos jefes y quizás lo más importante o lo que usted define como pez gordo es cómo se hace para sacarles todo el dinero que ellos logran con el narcotráfico. Eso es lo importante, pero yo le puedo decir que hoy las organizaciones criminales más importantes tienen a todos sus jefes presos, por eso es que estamos sacando una nueva ley de organizaciones criminales mafias, como uno le quiera decir, para poder tomar a todos los participantes y todos con la misma pena, la máxima pena que tenga un miembro de la organización, pero vamos a las cabezas. Lo que pasa es que por ahí en el narcotráfico uno empieza por el eslabón más débil que es un búnker, pero siempre llega al lugar por donde entra la droga, llega a quien lava el dinero y lo importante es tener esta mirada integral para tomar toda la organización. ¿Cómo salen los efectivos preparados de este curso? ¿En qué consiste? Y después cómo salen listos justamente para luchar contra el narcotráfico, como es denominado este curso. Bueno, este es el curso más importante que tiene hoy la Argentina en lucha contra el narcotráfico. Todos los miembros que participan de este curso se llevan el brevet de narcotráfico. El brevet de narcotráfico es el máximo conocimiento de narcotráfico que se tiene en las escuelas policiales de las principales fuerzas policiales del mundo. Con lo cual, de aquí los miembros que hacen este curso, que le dediquen toda la atención al curso, que estén realmente metidos en el curso, salen bien formados en la lucha contra el narcotráfico, teniendo todas las herramientas procesales de investigación, las técnicas especiales de investigación, las formas en que se mueven las organizaciones, la morfología de las organizaciones, es decir, que se van con un conocimiento acabado para poder enfrentar a esas organizaciones y planificar con el conjunto de las fuerzas la lucha contra el narcotráfico o contra el narcomenudeo en sus propias provincias.